Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. Proyecto Bomba después de You Play My Door. Los detalles del nuevo proyecto de la bella actriz Anderchell, que no participó en ningún proyecto después de la serie de televisión Sensal Cap, quedaron claros. Anderchell, quien inició los preparativos para una plataforma digital, oculta los detalles sobre su nuevo proyecto. Hersel entusiasmó a sus fans. Las famosas actrices Anderchell y Kerem Bursin finalmente aparecieron frente a sus fanáticos con la serie de televisión Sensal Cap. Se han anunciado detalles sobre la nueva serie de Anderchell, que es objeto de curiosidad en qué proyecto interpretará en la nueva temporada. Según el informe de la revista, se supo que el encuentro de Erchell con la exitosa productora Asena Bulbuloglu fue para una serie digital. La historia del proyecto de la serie de televisión, que da la bienvenida a Anderchell, pertenece a Bulbuloglu y al director Yusuf Pirazan. El trabajo de escenario de la historia ha comenzado. Se supo que Isaac Utlu, quien ha escrito muchos proyectos exitosos, escribió la serie que se rodará para Disney+. Se planea que la serie, cuyo elenco se determinará una vez que finalice el trabajo del guión. Se retrase hacia el verano si no hay nuevos desarrollos. Se anunció que Kerem Bursin estará en el elenco, y Kerem declaró que está muy entusiasmado con este proyecto. No se sabe cuándo llegará el proyecto a las pantallas, pero no tiene precio que Anderchell vuelvan a estar juntos. Creo que este proyecto romperá récords. Dijeron que comenzarán a disparar pronto. Estoy muy emocionada por este proyecto. Y tú, espero sus comentarios. Adiós.